Bueno, a ver, un consejo, pues si es alguien que le gusta jugar al ajedrez, que quiere aprender más, pues que trate de leer de todo, que no solo, digamos, este, digamos, si solo le gusta tipo posiciones de estrategia, que solo vea eso, como que se encierre solo en eso, porque hay un mundo, ¿no?, de muchas opciones, que revise más cosas, y al momento de jugar una partida, pues vas a llegar a cualquier tipo de posición, y es mejor que tengas un conocimiento, pues, de todo, ¿no? Un poco de todo, y así puedes estar en cualquier posición, pero las ideas van a venir. Bueno, tremendo, ahí te tiró un, ahí gracias amiga nos dice. Y ahora tenemos un consejo random, bueno, quédate, quédate Julio, no te vayas a ver gran hermano. Así se consiguió. Quédate acá que esto recién empieza.